Ya, vamos a partir con este juego nomás, le vamos a dar el Resident Evil, Resident Evil 7 Entonces vamos a partir una nueva partida, bueno, bienvenido, os voy a grabar este juego porque se ve bueno Y como que no jugamos muchos juegos de terror así que vamos a comenzar con Resident Evil 7 Ya me termine el Doom World de hoy en día Y partamos con nueva partida, ya la vamos a poner en fácil nomás Para disfrutar el juego a ver que onda Vamos, de que esto te vaya a estar Eh, guapo, solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero Oh, adivina, voy a volver pronto a casa ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido Te echo de menos Tengo que volver al trabajo Te quiero, Ethan, te echo mucho de menos Te mando muchos besitos Adiós, guapo ¿Qué onda la mina? Estaba la cagada Ethan, tenías razón, te mentí, no debería, pero solo te pido que si encuentras esto No, te metas ¿Dónde va? Hola Eh, soy... soy Ethan Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí, sí, no, estoy bien Estoy bien Es mía No está muerta, está viva Ha aparecido ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya No sé cómo Pero está viva, o eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby Dolby y Luisiana Ethan, han pasado tres años Lo sé, lo sé Pero, ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó Ya Entonces, el compadre se llama Ethan Y va a buscar a Subina Que ya han pasado tres años Y luego cree que está viva Desde que desapareció Y ahora puedo mover la cabeza Aquí dentro del autito Luego ocupa mis zapatos Voy a la rega Fito automático Y ahí me bajo ¿No? Ya igual he jugado un poco La primera parte O sea, no tanto Un poco Tengo una casa Y toda la hueá Pero Aquí lo vamos a terminar Es aquí Ya, aquí nos bajamos del auto ¿Qué está ahí? Ya se ve todo correcto Qué bonito el auto Bueno, nos ha bajado del lugar Ya, avancemos rápido Tengo unos efectos ambientales ¿Qué te digo? ¿Qué quería decir? Esa huevo Ya, con este botón Se cubre Como puede hacer Ah, y hay un mapita Cuéntate la mía Qué hecho Son mapas Está perfecto Un mapa de Un mapa de Este hueón de Feta litiar Qué tan de acá Me cerra la hueón Javi está parada tambien Me imagino que tengo que echarle la casa Porque por donde pensé también está ya dentro Entonces venimos de aca Acá hasta los bucánicos Vamos a pensar que onda para aca Que jueguito Pensé que cuando iba caminando por aca Pensé que éste era excelente Digamos que es por aca Estamos en el tema Tibergator Caimanes de Klohaka Respuesta de proyecto Nos colamos en una casa encantada alicia Está ahí Esto Puedes leerle una buena Estos hueones como que limpian cañería Te aparecen tres hueones Puedes verla Otra Especho Era un grifo esta hueona Esta 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 es su regalo Oye si yo me encontré esa camioneta ahí me la llevo Es un reviasco Más mojito, más rara Todavía no tengo miedo Un hueón Un hueón sin sin miedo Un chiquita cubriada hueón Que no hace todo No había olvidado ese mono hueón Que puta que día jugué un poco en la mañana Pero no mañana no Jugué un poco nomás No, no, no Juga Ya Que onda Juga Que onda es el mismo weón que está conmigo que me agacho esa wea es una wea hecha con puras patas de vaca o de caballo weón como que me agacho me levanto yo te estoy yendo para el lugar correcto ya pues veamos que pasa esta buena la grafic ya pues ya pues a ver cuando ya que esta ya que ¡Vamos! ¡Joder! Bueno, efectivamente la weá se había cerrado sola Lo tenía cachado ¡Ah, la weá! Yo no voy a dar bien Selecciono lo que yo quiero usar De mía y mail no... E-mail expreso de tu mujer, mía En el estado desapareció durante 3 años ¡Joder! A ver, ¿qué onda acá? ¿Qué hay ahí? ¡Joder! 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 Bueno, entonces ya nada más por acá, pareciera que nada más. Vamos a ir al segundo piso a cachar esta onda. Hoy había un pescado y no lo había cachado. Como un poquito incómodo el jueguito. Tires. Justamente la energía que nos falta. Vamos a guardar. Se lo vamos a ocupar para ver el vídeo. Necesario y ahí está. Vamos a guardar el vídeo. Vamos a caer el vídeo. Hasta el momento esta parte ya de las cachadas. Acá. Ay, me equivoco. Para acá. Entonces vamos a colocar el vídeo acá. Primero de junio del 2017. Acá se va a abandonar. Esto debe de ser lo bueno es que limpiar las claras. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contentos? Perfecto. Fue la idea entrar a una casa así ni cagar. Diría una casa así. Bueno, es simple. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Apártate. Está cerrado. Vicky Manu. Tú primero. Bueno. ¿En qué tuborio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Cabo. Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto Pete. Los findes. ¿Cómo dices? Nada. ¿Cuál es la historia, Andre? ¿Qué? Familia desaparecida. Granja abandonada. Un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. ¿Así que? Una familia de paletos desaparecen. Paletos no. Los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal... que estoy vacunado. Aunque... esto serviría de fondo. Andre. ¿Qué opinas? Me caché cuando... ¿André? ¡André! ¡André! Clancy, ¿has visto a Andre? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... ¿Un buen cámara como tú, Clancy? Pégate a mí. Quiero cachar qué onda acá, eh. Estará bien que haya venido para acá, para arriba, weón. Oye, todo esto, el otro mono, weón... Clancy o el weón flaco ese... Llegó y se desapareció uno. Ni caché cuando ese desaparece, weón. Oye, esa weá está ahí desde... Bueno, es impresionante. Pescado está todavía. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Veón para ir a meterse en una casa así. Y cagando. ¡André! ¿Dónde estará? Ay, la weón. Vamos a sacar un viciperio. ¿Dónde coño estás? Pregunta, buscan a André. Pregunta, buscamos a André, weón. ¿Qué demonios? Pregunta, buscamos a André y nos piramos a tomar por culo. Pregunta, buscamos a André y nos piramos a tomar por culo. Estoy que lo busco, weón. Ni cagando iría a buscarlo. Parece ser la familia que nace. Weón, yo no iría a buscarlo. Me voy para afuera de la casa y lo llamo. Oye, weón, ¿dónde estáis? Pero no. Me cagó nomás. Allá está el weón, po, weón. Tú primero. Ah, no, si veis. Necesitamos un plano de mí, bajando la escalera. Así que... Tú primero. Claro. Bueno, asegurado. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Baja vos ahora, weón. No sin bajar a mí. Weón está muerto, weón. Cagó. ¡Aaah! Ya, weón, ya, weón. ¿Qué es ese, weón? ¿Por qué no lo ve? Ah, ruidos culiados. ¡Dios! Ya. Volvemos a la realidad entonces. Ya sabemos que ahí se abre. Acá abajo. Porque el video nos dio la información necesaria para entender que... Si apretamos acá. A esta palanca. Para abrir esa weón. Ahí ya está por aquí yo. Sí, más adelante. ¿Qué más? ¿Qué más? Cagado. Voy a llegar a soñar con esta weón. Voy a llegar a soñar con esta weón. Ahí hay que ver a dónde está el loquito ensaltado. Estamos avanzando por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vi a un control. Esto es como la lacrosse. Esta buena, esta buena. Esta buena. Esta buena. Esta buena. Esta buena la gráfica. el juego. Me hace sentir ahí. Esas weas que flotan, no sé, no va a ser porque me puede pasar algo. Aquí me cago sin linter, ¿no? Ay, sonidos. Ahí está el weón. Acá no sé qué pasa, esta parte me la perdí. ¿Quiénes son todos esos weones? ¿Quiénes son caras? Deben ser los programadores, los papás de los programadores, así, talípica, weón, que, que, weón, papá, querido, trae un nuevo video. Ponen al viejo ahí. Este es el viejo, ¿verdad? Esto hay mapas en esta weón. Y acá no cacho mucho, las partes no las conozco ya. Vátele. Vaya, vátele. ¿Mía? Vaya, vátele. ¿Mía? Tienen la cabeza como ratones, algo que están comiendo. Voy a abrir acá, po, weón. Oye, me puse a pensar que se aprieto acá y justo me están atacando y sale este menú. Calmo, po, weón. Si se cuenta claramente muerto, si no me pescó. Esta weón. ¿Ven? Está muerto. está… Están todos muertos. Calmo, ¿verdad? No sé. Calmo está vivo. Está con una L. Luego está cobrado. Un hueón satánico acá que está cobrando descanso. No, no, no. Ya, cogemos esta hueá. Corta cadenas, una herramienta que sirve para cortar cadenas. Ay, porque siento que esa hueá se va a girar. Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Izan. ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? Me has llamado tú. No, no, yo no te... Era el efecto del pelo de los ratones. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! Esta parte de mierda, weón. ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida tres años. ¿Tres años? ¿Qué han pasado tres años? Ay, la hueá, me incómoda. Como que sí, puede ser un poco, un poco de miedo. ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. La taz. La taz. Esta buena tiene menos miedo que yo. Bueno, al menos con las manos me puedo cubrir. ¿Por qué? ¿Por qué paro ahí? ¿Este hay algo para desentirme? ¿En tu caso? Una hueá. A ver, acá viene. Una hueá. Allá, qué onda. Mira. Tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. Ay. No fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Vamos. Ay, sí. Un poquito de miedo. Puede ser. Mira. ¿Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Ay, la hueá. No. Allí. ¿Es allí? ¿Es allí? ¿Dónde? 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 Ya, vamos rápido. ¿Es aquí? Al menos aquí hay luz. Recuerdo esta habitación. Aquí había otra puerta. Estoy segura. ¿A dónde? Ahí hay una puerta. Aquí no es. ¡No está! ¡No está! No sé por qué hay una muñeca allá. ¡No! Vamos a ser una familia. Ahora que estés aquí. ¡Ay! Ya se está como mareando esta hora. Estoy segura. No. ¿Qué? 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 Voy a echar que hay acá weón, ya no quiero saber más de la weón, ya, 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 aquí qué onda, aquí no sé si hay un mono Eh, no sé qué está weón, ya ¿A dónde se fue? Ay, la weón Lo quiero ver, igual que hay acá primero todavía weón, a ver Ah, aguilata, otra muñeca Está preparado weón Se abrió la puerta Ah, ya vamos a cachar que hay La escalera, la 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 la, ya no pasa nada Se abre la puerta instantáneamente y vamos a cachar que anda aquí en teléfono Y por acá parece que sí, me acuerdo que vi una amiga que estaba peleando en un momento cuando llegué acá, creo que aquí hay mocha Ya, pero la vamos a hacer rapidita y aunque me suelte, da lo mismo Medicamento normal, de aquí no, bueno, no jugaba Resident Evil 2, así que Eh, por lo visto aquí ya no tomo hierro, es como menor Ah, abre esta puerta Ay, esa sombra me hace sentir como que viene alguien de atrás mío weón Ah, ábrete Ay, weón Ay Ay Ay, por que weón, voy a soñar fuera weón Aaaaah Aaaaah Ah Aaaaah ¡Ay, fuck! Espera. ¡Ah, bloquea! ¡Bloquea, bloquea, bloquea! ¡Bloquea, bloquea, bloquea! ¡Un ataque, wey! ¡Aaah! ¡Soy seco! ¡Soy seco bloqueando, pinch! No sé si tengo capital para en vez o no sé qué. ¡Aaah! ¡Ah, wey! ¡Ay, bueno! ¡Te he rotado, wey! ¡Ay, se le quitó el agua a la menta! ¡Puedo sentir como se abre camino dentro de mí! ¿Sí? ¿Quién? ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! ¡Ah! Total. Me lo merezco. Bueno, ¿y quién no ha sido mala de una vez? ¿Qué demonios eres mía? Tan bueno lo gráfico. ¡¿Vale?! ¡Vale! 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 ¡Ay! ¡De repente te asustas, la wea! Ahí, ¿qué más hay? Y ahora miro para allá y se va a desaparecer, a ver Nada ¿Qué hago con la mina si está tirada ahí? Ah, bueno, no sé, a ver ¿Está ahí todavía? Esta hueá se abre, me indicaría Ah, mal si me ha aceptado mi ventana por la chucha Por el aire Vamos a tener que pasar justo cuando esta hueá Mi espalda de ataco Ah, y ataco Nunca podré irme Pégale Ah, maldita Toma, soy más rabio que tú Toma, toma Ah, maldita Ah, que se me ha ido bloqueando Ah Ay, más encima justo hubo una corriente de aire y el ventanal se abrió Ay, por fin se murió la hueá Ah, el ancho Ah, se la dejé enterrar Ah, ya voy, ya voy, ya voy Estoy aquí para cagar, hueá ¿Qué se puede? Ay, perdí el botón de no se acercan Espérate, esta puerta no se abre Ah, está el baño Ay, hay algo acá Mapa de la casa de invitados Mapa Baño, ya ahí está Ya que bueno Tengo que ir a la cocina Sala de esta Puerta de atrás Pasadiza Sala de esta Sala de descanso Almacete Vamos a ver qué mierda nos están hablando Ya responde la hueá Me perturba No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático ¿El ático? El ático Ve allí Ahora No, podría romper la ventana con el H y salir por la ventana, hueá Que es más fácil Ay, no queremos ir para allá Puta, se desapareció, hueá Al menos tenemos una H para defendernos ya Un poco O sea, la hueá me acalma un poco Ay, está abierto acá Entonces, dice que salga por el ático Voy a llegar a la cocina De la cocina voy a llegar a la puerta de atrás Ahí no se le debe estar Y hay un paseo Uff De ahí la hueá ha puesto un paso Y se cierra solo Ah, maldición ¿Qué hay acá? Una mina acostada, tapada Hay un hueco como usando una mina Uff Si pongo el video o no No, chao Ah, el H lo pongo ahí Ya, perfecto Puedo cambiar el arma Ya, aquí como que golpeó al principio Ya, vamos al mapa Ya, estoy en la sala de estar Vamos a ir a la cocina a cachar Qué onda Ah, dónde está el ático ¿El ático qué? Sí, el ático A ver No, a ver Me dijo que fuera el ático Para allá Llega acá Baño Ático Ah Vamos Piso 3 Piso 3 Ático Piso 2 Piso 1 ¿Dónde estoy? Ah, perfecto Basement Ya, ahora caché como en la guaita Entonces tengo que ir al ático Real último piso Vamos a la escalera Oye, ¿se podrá romper acá? No No Por último pasar al primer nivel No, weón De esta casa Hay un weón con la cara tapada, weón Ahora funciona No, pues está malo la weón de abajo No, funciona Aprovechate ese paro Vamos a continuar en paz A todo esto, ¿dónde? Mira, esas sombras, weón Son satánicas, weón Da miedo A ver, acá arriba hay una escalera Ya, ¿y cómo bajo la escalera? Ah, ya caché Entonces tengo que buscar la weá Para prenderla, para apretar acá Y subir al ático Vamos a tener que buscar la porquería De chupes para ponerlo ahí Poder bajar la escalera Y subir al ático Ya, vamos a tener que inspeccionar la casa Que acá no te envío un rato Pelear una weá Ahí hay algo La silla, sonada la silla Yo sé, yo me muevo y la weá suena De todos estos ricos culiados Que te cagan la onda, weón ¿Qué es esto? Una foto que está para la cagar Y acá al lado Acá es una foto que quiere usar Y esta weá Tiene llaga Entonces ya hay que buscar una llaga Porque no creo que me sirva esto La llave Voy a ir a cachar acá al principio Ah, pero Acá hay un corta Esta weá Pues si tengo el corta cadena Ocupémoslo acá Y va a salir Como es Ahí está el fusible Que necesitaba Ya Vamos a poner el fusible Entonces Ah, la weá Vamos con todo Ah, ya no Ah, va a salir de la puerta No, no salió de la puerta Va a estar acá No está acá Ya Vamos al maldito fusible Ay, la weá ¿Por qué se está rondando por la casa? Ahora miro para el lado ¿Y va a estar? No, no está Ahora miro para acá al lado Ahí está Ay, no Tranquilo Tranquilo Toma una culiada Sé que no querías hacerme daño Pero no deberías haberlo hecho Esa perra Que me asustaste Se ha dolido Al menos tengo una weá nueva Tengo un desatornillador Gracias Ay, perdón Sácate esa weá entonces Sácate la weá Me golpeé un brazo ¿Cómo me lo saco? ¿Y qué morí? ¿Y qué morí? Es de abajo Debo detenerlo Acabó Lo prometo Voy A quemarlo Todo Bueno, no Dicen que las manos crecen Puta, la mona Culiá me cortó la mano ¿Qué hago? Medicina Ya, vamos para arriba Se te cagó No se han de ir ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esa weá? Un enchufe Y el hacha Ya, salvemos Porque parece que Ahí era Los nuevos datos De acá No, no, esa No era la La forma de pasarla Intenté Lo de ahí Salvar Deja quejarte Si ya estamos cagados La perra A ver, espérense Déjame ver que hay acá Sangro Me desangro Me desangro Voy a morir Voy a morir Aquí esta weá Medicina normal Y una pistola Una De medicina De acuerdo Vale Bien LT Apunto Y con otro disparo ¿Y esto qué? Una weá Ah, ¿dónde está ahí perra? Te pillo, te mato Ella está más muerta Ah, otro maniquí Ahora se va a llenar de maniquí Nada más miedo La figura humana Está de acá Nada, nada Ya, una guaquilla Más por arriba todavía Lo vamos a investigar Antes de acá Porque se reinició todo Esta weá Munición de pistola Ay, ay, ay Ah, vamos bien Ah, es un maniquí Me da miedo Vamos a lo oscuro Los maniquí Porque las maniquí La weá Se amó Ay, arriba Hasta la moto Cierra Ay, no Ay, no Maldita La puta Me has estado buscando ¿Por qué? Ah, te caigo Reload We got it, we got it We got it, we got it 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 Ya, a ver No lo entiendes No lo entiendes No lo entiendes No lo entiendes Pero weón ¿Cómo le voy a atacar Esta weón Si no lo estoy parando? Ah, voy a morir We got it Ahora, ¿qué es? Ahora, disuálame Ah, qué imbéce Se cagó Weón, morí Weón Es más malo Weón Para la weón No se puede ni apuntar bien Ya reintentemos Ya, ya donde hemos quedado Aquí el weón Ya estaba para la cagada Agarramos la munición Agarramos la medicina Agarramos la pistola Ya sabemos lo que pasó De acuerdo Vale Ah, ya, venimos pa' acá Venimos pa' acá Acá también hay otra puerta Ya Si querían parar Ya, tenemos bala Tenemos 7-5 Aquí hay otra Weón Ya Ya, se cubre igual la weón ¿Ves? Nada más Nada más Ya, vamos Normal Y ahora vamos a hacer la misma weón Subo un poquito Ya Marcamos Para que no más caiga la escala de encima Ay, cuál es el equipo Solo yo puedo Cállate, perra 3 4 Ahora 5 6 Muy cargamos Quiero Ay, menos mal Weón, maté Se murió Toma Ah, ya no quiero ver más Tau Voy a llegar a cerrar No puedo escapar Bienvenida, familia Ay, la weá ¿Dónde me lleno? ¿Dónde me lleno? Perdón Vamos, no te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. ¿Y dónde me están soltando la mano? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón. Es la hora de la cena. ¿Quiénes sois? Y mía. Come. Está rico. El güey hijo de puta no sabe apreciar un manjar. ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¡Otra vez no! Acuérdate, Marguerite. ¿El chico va a comer? ¿Quieren comerse la cena? Espera aquí, chico. Vamos, venga. Vamos. Esa hueá nos quiere. Vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡No, Jack, te una puta vez! ¡Venme para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No, hermanito, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. ¡Ah, joder! ¡Seguro que es el poli otra vez! ¡Malditos... ¡Malditos cerdos! ¡Ahora vengo a partir! ¡Sí, viejo culiao! Espérate que detengan. ¡Ya! ¡Tengo que mirar para allá! ¡Ahora tengo que salir de aquí! ¡Ahora tengo que salir de aquí! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Antes que la vieja se convierta en esa... ¡No sé! ¡Ah! ¿Y ahora para dónde? ¡Mato a esta vieja! ¡Debe ser la líder de la banda, ¿no? Están comiendo con estos hueones ya. No hay mapa, no hay mapa. ¿Qué es puerta? Ya la salía, ya. Por acá hay una puerta. No voy a ponerla acá. Nada. Pero ya me acabo de dar cuenta que tiene una familia puro hueá en el soco. 13 de marzo, mujer 50. Carnosa, salteado. ¡Mata facto! Los hueones se comen a la gente, son como caníbales. Bueno, al menos... Este está peor que mi departamento. Un arma, alguna hueá. Lático. Cerrado y está cubierto con alambre de púa. A ver qué encontramos acá. Pura hueadita. ¿Qué hay algo? Bota. ¿Para algo iría a servir la bota? Tienen la cagazo, pues. ¡Cacho, por favor! ¿Una cuchara por último para defenderse? Todo suena. ¿Una cuchara por último para defenderse? ¿Una cuchara por último para defenderse? No. ¿Una cuchara por último para defenderse? ¿Debería que hay algo que oye? Las autoridades del Estado han solicitado la cooperación ciudadana para localizar a tres hombres que viajaron a Dulbay desde Nueva Orleans el día 9 de este mes. Los desaparecidos se identificamos como Peter Walken, Andrew Stigman y Lancey G. Vittor III producen videos para un canal de internet y se encontraban de viaje para firmar su último trabajo. Sus videos consisten básicamente en la exploración en grupos de edificios abandonados y de casas encantadas. O sea, esos tres hueones desaparecieron. Oh, me acuerdo cuando el chico en la casa fue a esta huea así. Misión de pistola. Misión de pistola. Yo si fuera el hueón, no sé, le pegaría a la vieja porque si se despierta me puede zapear. El abismo desmitado. Brian. Brian. A ver. Oye, mi mano, volvió mi mano la huea más rara hueá. Esto puede aparte comerse a la gente la pueden reír para volver a comérselo. Si, no. Si, no. Aca. Peguete alguna vez, te veo en esta zona. Aca. 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 Ahora tienes que escapar del hueón todo el rato, mira. Y si se la peleo hueón. Aaaaa, puedo pelear. No me interesa. Aaaaa, peleamos. Peleamos, pelea conmigo. A ver, ya pelea. A ver que tanta huevo. Pelea. Pelea, pelea, pelea. Aaaaa. 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 Pero quieres ver que eres mío. Supongo que eres mío. Ay, quién va a ser Puri? Hicplea, tú estás tapado. Poi! Aaaa! Prenta, poBI! No te digo! Aaaa!! No sé. Ahora ha estado la mentela ahí. jaja, jaja. Vas a tener que esforzarte más, chaval. Ay... Que mala luz. was out. Vamos a meter la cara Lo vamos a meter, ¿no? Vamos a meter la cabeza Bueno, me da hueva, ¿no? Cabo, por acá ¿Usted va a venir para acá y me matará? ¡Vamooos! ¡Te encontré! Sí, sí, sí No tenemos esas verdad, no me hace ¡Aquí! ¡Maldita sea! ¿Cómo voy a arreglar esto? No sé. Viejo culiado. ¿Cómo ahora cuando decimos mono? La música es mi hijo. 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 ¡Estás perdiendo el tiempo! ¿Qué hago? ¿A dónde voy a correr? ¡No te vayas! 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 ¡Qué mierda! Oh! Estaba tan preocupado por ti! ¡No te vayas! Se acabó, chico. ¿Y para dónde voy, güey? Te encontraré y te mataré tarde o temprano. Aquí, perdido, perdido, perdido. ¿Puedes salir? Falta aquí un buen paje. El gato. ¿Yerva medicinal? ¿Con el 2? No. Mirad. Mirad. Esa moneda me imagino que la apuesta quizá. Va a poder pasar por el costado. No corre el moro. Menos sacado esa música de mierda. ¿Qué abajo que hay? Son como estos muñequitos que mueven la cabeza. A ver, ¿qué? ¿Qué equipo de sudamericano será? Ya, ahí va. Paso. Calcetines de los hueones. Y puede guardar los hueones. Y puede guardar los hueones. ¿Qué? Hierba. Ruido químico. ¿Adiguar objetos? Mira la hueá A ver Combina Fluido químico, líquido que puede combinar Para fabricarse No puedo usarse tal cual Me aplanta muy Tú me la para Pues si en él Esa Mi salud parece estar bien Debo mi salud a todo esto Mapa de documento Documento, periódico Ya Capa de la casa ¿Para qué colocar en esta hueá? Mapa de la casa principal Sí, tengo el mago Cabrales Bueno, lo único que hice es que alguien me ayudó Y ahora salvemos Esto la voy a salvar Hasta por acá Aca Hasta allá vamos a cazar que al de acá bueno no Acá no anda el viejo persiguero Ahora suena en la web Buen trabajo, Ethan Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha si quieres vivir Debes salir de esa casa Prueba por el salón principal Vale Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec No lo pierdas, es importante Menudo encanto Zoe, ¿quién será Zoe, weón? Vaya, ¿contenamos un poco más? Y veamos qué pasa Descachamos que puede Ay, me va a tomar la medicina No, 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 no tomo las weas Bueno, ya cachamos que aquí hay un cuadrito Y me tengo que ver que se pone la moneda Como unos centauros Como que este se pone la moneda Y abre la vuelta Imbécil Padre No significa que no nesse caminette Experimentalmente Apocalipsis Ahí está Comodora Cocina Despensa Landería Garage Salón principal ¿Necesito la llave? Ese ... La casa robando. Y la vieja, weón, se fue? . 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 ¡Cálmese! No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Eh, espere. Présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Ayúdame. Vale, ayudante. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos, cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya. ¡Al garaje! ¡Ya! ¡Ay, qué lata! ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Puta, matar al viejo, buba. ¡Ah! ¡Viva tu forma de acá! Ah, ya. Voy hasta ahí. ¡Ah, ya! ¡Ay, ya! Ahora soy el hombre. ¡Tío! ¡Allá! Parece frágil. Igual puedo romperla con algo. Sí, yo puedo. Prende la pistola. Igual me voy a dar una fuertecilla. A ver si he encontrado algo y ahora puedo. ¿Qué pasa aquí? ¿O no? Tenés ahí. Ah. Voy a dar una vuelta acá. Voy a revisar si me quedo algo No creo que se me pase al menos casi Tal vez podríamos romper la hierba para tener más hierba y el mar Obviamente no había nada más Salvar para no aceptar su camponada del policía o no sé, el ayudante Y ya, pues lo vamos a dejar hasta aquí, ya llevamos una hora jugando Así que bueno, nos vamos a ver en otro episodio más Camino al garage Está bueno el juego, pero está bastante satánico el video Ya, nos vemos en otro episodio de Resident Evil 7 Bastante entretenido y bastante emocionante el juego Si queréis que le diga Nos vemos, muy bien